de los 30 grados en Canarias, día de calor sofocante con la máxima otra vez en el aeropuerto del sur de Tenerife con 36 grados y medio. La alerta por altas temperaturas continúa en todo el archipiélago, en consecuencia también por riesgo de incendios forestales y no nos libramos de la calima este fin de semana. Buenas noches, un episodio extraordinario de calor para esta época del año. A esta hora de la noche muchos buscan refugio ante estas altas temperaturas. Tania Sánchez, cerca del mar. Sí, ha sido una de las imágenes del día. Ver cómo las playas de las islas están llenas de personas que han buscado ese refugio de las altas temperaturas y las canteras todavía. Ahora mismo hay muchas personas bañándose porque el termómetro marca los 23 grados. Hace calor. El calor se pasa mejor aquí. Y a este calor no hay quien lo aguante y en el coche no hay quien se suba ahora mismo. Llega el momento que tiene que haber mucha agua y tomarte un descansito porque si no la verdad es que te pasa factura. Intentar quitar el sofoco que tenemos encima. Hacía falta un baño porque esta calima los tres días así horrorosa. Ya nos gustaría estar en esa playa dándonos un baño. Este hace tres lo que nos espera es una noche donde en algunos puntos de la isla va a ser difícil conciliar el sueño. Así es, Pilar, porque en medianías del sur y del oeste de las islas difícilmente el termómetro bajará de 28 grados. Lo más afortunado en zonas costeras del norte. Y es que hoy hemos tenido otra jornada calurosa. Termómetros que han superado los 36 grados en puntos del sur de la isla de Tarife. También en la aldea, en Tazarte, en la isla de Gran Canaria. Ambiente caluroso en las islas más occidentales norte de La Gomera. Del hierro noroeste de la isla de La Palma con más de 34 o 35 grados. Han descendido algunas temperaturas en Lanzarote y Fuerteventura. Pero de cara mañana por allí repuntará en este caso la calima. Y es que vamos a tener por delante un fin de semana de ambiente caluroso. Vamos a ver la animación de temperaturas porque va a seguir con nosotros esa masa de aire cálida de procedencia sahariana. La presencia de calima mañana afectando sobre todo a Lanzarote y Fuerteventura. Y que en la jornada del domingo se extenderá a todo el archipiélago. Todos los detalles como siempre luego en el espacio del tiempo. Los aeropuertos de Canarias rozan los 5 millones de pasajeros en marzo. Lo que supone un incremento cercano al 15% con respecto al mismo mes de 2023. Salvador Cruz. De los 4,9 millones de pasajeros que aterrizaron en marzo en los 8 aeropuertos de las islas. 3,1 millones de viajeros llegaron procedentes de un aeropuerto internacional. Y 1,7 millones lo hicieron en vuelos nacionales. Lo que supone un aumento cercano al 12% con respecto al mismo mes del pasado año. Los precios siguen subiendo. En Canarias el mes pasado crecieron un 3,5% por encima de la media nacional. Sobre todo por la luz, la gasolina y también por los paquetes turísticos por el efecto de Semana Santa. Conductores profesionales han recibido hoy una charla en Tenerife para reciclarse. El ponente, una persona con una historia que no quiere que nadie vuelva a repetir. Es un preso que cumple condena por un accidente con un fallecido. Los sanitarios que trabajan en atención primaria denuncian la falta de personal y el exceso de horas de trabajo. Nos lo recuerdan hoy, en el Día Internacional de este servicio clave en nuestro sistema de salud. El gobierno reconocerá formalmente como lugar de memoria a Tefía en Fuerteventura. Así lo anunciaba el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En este lugar, cientos de personas fueron sometidas a trabajos forzados por su orientación sexual durante la represión franquista. Canarias y gran parte de España está viviendo un episodio extraordinario de calor para la época del año en la que estamos. En las islas, una de las maneras de aliviar estas altas temperaturas, Tania Sánchez, es acercarse a la playa. Sí, como dices, las temperaturas son más propias de agosto que quizás del mes de abril que estamos viviendo. Por ejemplo, en Gran Canaria, las medianías del suroeste, las temperaturas han superado los 30 grados y en Tazarte se han alcanzado los 36. Por eso, una de las imágenes más repetidas del día es la de muchas personas poblando la costa de la isla. Incluso aquí en la playa de las Canteras, en las palmas de Gran Canaria, todavía son muchos los que aprovechan los últimos rayitos del sol para poder bañarse porque la temperatura no alcanza todavía los 23 grados. Hace demasiado calor y aquí intentamos seguir hasta las 9 de la noche por menos, o más, intentar quitar el sofoco que tenemos encima dentro, con mucha calima. Mira cómo está el tiempo, ya lo dice todo. El calor se pasa mejor aquí, aquí. Y ahora es fresquito, pero hacía falta un baño porque esta calima, los tres días, ha sido horrorosa. Hace bastante calor, la verdad. Este vientecito se agradece. Jornada que, como decimos, ha estado marcada por las altas temperaturas que además han ido acompañadas de un fuerte episodio de calima. Un tiempo abrazador del que cada uno escapa como puede. Si hace solo unas semanas hablábamos de frío en Canarias, esta drástica subida de las temperaturas. La verdad que es un calor insoportable. Ha vuelto a cambiar de lleno nuestro discurso porque aunque apenas acaba de arrancar el mes de abril, las ilusían esta tarde los termómetros. Estamos en abril todavía. Un tiempo realmente abrazador. Está fuerte, fuerte. Que está obligando a más de uno a acudir a la farmacia. Sí, sí, sí. Sobre todo a gente impotensa, a medirse la tensión porque se siente mareada. Un calor al que por si fuera poco hay que sumarle la calima. Así estamos todos alérgicos. Lo que supone un motivo más para pasar por caja. Vienen a por inhaladores, a por antihistamínicos, para productos para la tos seca. Aunque el turrero no solo se combate en la farmacia, también en bares y cafeterías. Sacan provecho cuando el sol aprieta. La gente por ahora mismo serían cerveza, refrescos, lo que son los zumos. Cosas así, lo más, ¿me entiendes? Lo más tú seca el refresco, lo más que la gente se tira. Pero mientras unos buscan refugio en las terrazas y en la sombra, otros sin embargo les toca trabajar. Llega un momento que viene que haber mucha agua y tomarte un descansito porque si no, la verdad que te pasa factura. Y si es usted de este tipo de persona. Preferimos el frío. Paciencia porque a que mañana las temperaturas descienden levemente, si la previsión no falla, tendremos calor hasta el martes. Ante estas altas temperaturas, Canarias está en alerta por riesgos de incendios forestales. Desde hace ya varios días hay que mantener las precauciones, especialmente en las zonas de cumbre, en cuya prevención contribuyen los carboneros. Aquí ponemos laña fina, la colocamos aquí y después pegamos a abanicar con un saco. Carmelo Jiménez es uno de los ex-carboneros que quedan en Gran Canaria. Explica su oficio, una actividad ancestral de las pocas del archipiélago que ha conseguido sobrevivir 400 años a pesar de la falta de relevo. Una vez que se enfría, pues ya quitamos las planchas. Tienes que cargarla al hombro, tienes que cargarla en el vehículo, tienes que llevarla al sitio donde vas a hacer carbón, tienes que preparar la carbonera, tienes que vigilarla, tienes que estar hasta que se consuma, la apague, esperar que se enfríe. Y esto lo hacemos como segunda actividad. Como hobby, como mantener la tradición, hacemos parte de prevención de incendios porque cuando vamos a un sitio, a una parcela limpia, cortamos el almendrero, lo podamos. La labor que hace inmensa, no solamente limpiar nuestros campos de esos árboles que ya se secan, que ya son improductivos, traerlo y convertirlo. Sobran los motivos para que el Cabildo haya querido reconocerle su labor con la distinción Gran Canaria-Mosaico. Una actividad sostenible, una actividad con la que nos ayuda a prevenir también los incendios, una actividad que cada vez se está extinguiendo más. Ahora queda convencer a las nuevas generaciones para que tanto el carbón de kilómetro cero como esta actividad tan ancestral como preventiva no caigan en el olvido. Hoy el centro de atención está en el calor y la calima, pero días atrás fue el viento y el oleaje el que mantuvo en vilo a los vecinos. Muchas personas siguen achicando agua aún hoy en sus casas tras la subida de las mareas. Pasada la emergencia, toca analizar cómo evitar que vuelva a ocurrir. Los restaurantes de San Cristóbal han vuelto a abrir y los vecinos siguen poniendo a punto sus casas. Saben que hay que buscar soluciones ante la subida del nivel del mar. Levantar el muro para arriba y ponerle unos botas de agua así para afuera, para que no se meta el agua para adentro. Un dique fuera sería una buena solución para el barrio, por lo menos para el barrio. Un dique semisumergido como el que se construyó en 2016 en San Andrés, en Tenerife, y del que existe un anteproyecto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Cada vez la naturaleza nos está mandando un mensaje. Y es que tenemos que intervenir en un sitio que es en el mar, que no nos compete al Ayuntamiento, pero sí estamos en condiciones y queremos impulsar ese diálogo que nos permite, entre todas las administraciones que puedan tener competencia, poder intervenir. Y digo desde el pequeño detalle hasta los grandes detalles. Cuando son proyectos constructivos de calado, de mucha importancia, los sigue manteniendo el Estado. Estos embates del mar en estos temporales son un antes y un después en el planteamiento como dirección general de costa, nueva dirección general de costa, en hacer un esfuerzo en la planificación y en la relación con las instituciones para sacar adelante el litoral canario. Un equipo técnico se trasladará al barrio para valorar la mejor opción ante las consecuencias del cambio climático. Que el agua es un bien indispensable para el origen y el sustento de la vida, no cabe duda. Por eso es tan importante su buen uso y conservación. Ahora un nuevo estudio ha determinado que la calidad del agua subterránea de La Palma sigue gozando de todas sus propiedades. El estado actual de los acuíferos palmeros es bueno, así lo indica el proyecto Arsinoe de la Universidad de La Laguna, a pesar de lo antiguas que son las galerías. A iniciativa privada, bueno pues la gente se organizó, hicieron las galerías de agua con capital privado y se obtuvo este agua de gran riqueza del acuífero, principalmente para usarla para la agricultura. Un agua rica en propiedades que nos corresponde conservar. La población local no para de crecer, el turismo también está en crecimiento, hemos apostado por unos cultivos tropicales que son grandes consumidores de agua y con el cambio climático que nos enfrentamos a menos lluvia y menor capacidad de recarga natural del acuífero, hay que ser prudente con la cantidad de agua que extraemos. Ya hay varias soluciones sobre la mesa para no perder ni una gota. Inversión, renovación de las redes, telecontrol, es decir, poder tener un control digital de estas redes porque no nos pueden permitir encanar y perder agua. Tienen una gota y estamos perdiendo y arraudar, y es una auténtica pena. Es el agua un bien indispensable para el origen y sustento de la vida, no la derroches. Esto es lo que subieron los precios en Canarias el pasado mes de marzo. El IPC es de un 3,5%, una cifra que supera la media nacional. Esta subida se debe principalmente al encarecimiento de la electricidad, del transporte y a todo el sector de la restauración y los hoteles con sus paquetes turísticos por Semana Santa. Los precios se disparan y el poder adquisitivo de las familias pierde valor. Comprar legumbres y hortalizas en marzo nos costó algo menos que en febrero. Otros productos como la carne siguen encareciéndose pero a menos ritmo. Es la primera vez en dos años que se ralentiza la subida de los alimentos. Cuando haces la compra y miras de un mes a otro o de una semana a otra es terrible. Los precios de la compra han subido. Antes con 20 euros podías comprar algo y ahora dos cosas. Complicado con esos 20 euros también disfrutar del ocio. Siguen subiendo los precios de la restauración y el sector servicios un 3% en el último año. Donde se pagaba en Huachincha a lo mejor 15, 18, pasaba 25 euros. Estamos en unos tiempos difíciles y todos tenemos que apretarnos el cinturón. Sumando los carburantes y la electricidad, Canarias es la segunda comunidad autónoma donde más subieron los precios, un 3,5% en marzo. ¿Y qué pasarán los próximos meses? Los alimentos no van a ganar baja. No se reducen, con lo cual el precio del producto tiene dificultades para moderarse a la baja. Que no vayan a subir más en el objetivo que perseguimos, porque una inflación negativa es malísima. Los precios seguirán moderándose según los economistas en los próximos meses. Esto podría generar que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés que regulan las hipotecas. Ante estos datos, UGT pide medidas. La más inmediata, dicen, sería la subida de los salarios para que estén en consonancia con el encarecimiento del día a día y de los productos más esenciales. Seguimos insistiendo en que la mejor fórmula de paliar esta subida de los precios es siguiendo incrementando los salarios. Y con respecto a los despidos, la ministra de Trabajo ha asegurado este viernes en la Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado que reformarán el despido en España para cumplir con la doctrina europea. El propósito será lograr que no sea rentable para las empresas despedir a las personas trabajadoras y que la indemnización en caso de despido injustificado repare adecuadamente el daño causado. Disuadir a las empresas de cometer despidos, insisto, que son injustificados. Si una resolución judicial dice que el despido es injustificado es que vulneró la ley y por tanto no lo podemos permitir. Y algo fundamental, como decía ya la doctrina, que un despido no sea rentable. Diferentes colectivos sociales de Fuerteventura se han unido para apoyar las concentraciones convocadas para el próximo 20 de abril con respecto al actual modelo turístico. Hoy se han reunido para animar a que la población salga a la calle y reivindique mejoras para los residentes canarios. Un llamamiento a la ciudadanía de Fuerteventura para que salga a la calle a reclamar sus derechos el próximo 20 de abril a las 12 del mediodía en este mismo lugar en el que estamos ahora. Tenemos un mercado secuestrado en el que la población, pese a que cada año batimos récord, lo que tenemos son récords con los peores salarios del Estado español, con casi un 40% de pobreza. En ese debate sobre el modelo turístico, esta semana Coalición Canaria introducía la variable de una tasa fiscal al turista y otra para los nuevos residentes. Hoy el grupo parlamentario socialista registraba una proposición no de ley para establecer una tasa a las estancias turísticas. Crear un tributo que reparta mejor esa riqueza, que además ya se tiene los estudios y la experiencia en otras ciudades españolas y europeas que no afecta para nada al turista y que pueda retraerse, que vaya a otros destinos turísticos y por tanto creo que es el momento, una vez que el turismo se ha recuperado. Y es puro oportunismo político, porque si ellos quisieran instalar esa tasa, que lo pusieron en su programa electoral cuando hicieron el Pacto de las Flores, han pasado cuatro años y hubieran tenido una oportunidad magnífica para hacerlo. No estamos a favor de la tasa turística, sí estamos a favor de medidas que vinculen aún más a la población con la industria turística. La política turística en realidad es hablar sobre un cambio de modelo, debatir sobre un cambio de modelo hacia un turismo sostenible, donde la tasa turística es una herramienta para captar los recursos. Esta iniciativa es un disparate, como cada vez que el PSOE habla de economía. Yo creo que es un tema muy complicado, muy serio, pero nosotros creemos, somos de la opinión que el turismo puede en forma roja. Nosotros estamos dispuestos a que participemos y se reabra un debate abierto a la sociedad, a los grupos políticos. Sí es cierto que ya es hora de tomar cartas en el asunto y de redistribuir vía impositiva o vía una tasa la riqueza que genera el turismo en nuestra tierra y poder reinvertir esos beneficios en ello. El portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, también se ha referido a esta tasa que propone el Grupo Socialista. El Grupo del Partido Socialista está en su derecho de presentar cuantas iniciativas parlamentarias considero oportunas. Lo que parece es un poco incoherente que cuando estaban en el gobierno en el 2022 y podían haberlo hecho, no lo hicieran y lo hagan a día de hoy. Cuando se da parece el caldo de cultivo para ser oportunista, que es yo creo lo que está haciendo en este caso el Partido Socialista. Yo creo que hay que tener responsabilidad. Un ejemplo de colaboración público-privada para conseguir viviendas a bajo precio lo encontramos hoy en el sureste de Gran Canaria, en Santa Lucía de Tirajana. Allí el gobierno canario y una promotora han calificado un edificio completo como viviendas de protección oficial. 130 casas que se alquilan por 350 euros al mes. El gobierno canario quiere ampliar el parque de viviendas de protección oficial y pone el foco sobre aquellos edificios inacabados. Calculamos que más de 3.000 viviendas inacabadas existen actualmente todavía hoy en Canarias. Proponen someterlas a una reforma y destinarlas en régimen de alquiler asequible. Para ello abogan por la colaboración público-privada. Para dar respuesta a la emergencia habitacional. Josefa vive en uno de esos edificios que el gobierno junto con una promotora privada han rescatado y reconvertido en vivienda de protección oficial. La habitación principal. El edificio, situado en Santa Lucía de Tirajana y con capacidad para 132 familias, era propiedad de un fondo de inversión. Ahora se alquilan por 350 euros al mes. Y lo que hemos hecho fue, la gente que estaba aquí viviendo y residiendo, los regularizamos. Le dimos un contrato de arrendamiento de protección oficial como nos requiere el mismo plan general de vivienda. El precio medio de alquiler para un piso de 70 metros en este municipio ronda los 680 euros. Inaccesible para familias como la de Salma o la propia Josefa, que ve en esta fórmula una oportunidad de acceder a una vivienda digna. Está todo regulado, tenemos agua y luz, legal, y todo lo que es el alquiler y todo. Nosotros tenemos nuestros contratos, bueno, legales. Desde el área de vivienda señalan que ya están en plenas negociaciones para que el sector privado se anime a recuperar la senda de la construcción de vivienda protegida, tanto para la venta como para el alquiler, que contribuya a contener la actual emergencia habitacional. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está rehabilitando 23 edificios públicos del barrio de La Paterna para hacerlos más sostenibles. Cuentan con placas solares, una pintura especial que atenúa el calor y mejora de la accesibilidad. En Las Palmas de Gran Canaria, 820 familias del barrio de La Paterna se verán beneficiadas de la rehabilitación y mejora de sus viviendas. Una rehabilitación que va mucho más allá de una rehabilitación al uso, me explico. Estamos en este caso interviniendo para mejorar la eficiencia energética de las viviendas de La Paterna. La norma europea exige un ahorro energético de al menos el 30% y ya me comentaba que aquí va a ser superior al 70%. Eso en la factura se traduce en 300 o 400 euros menos de luz al año. Además de las placas solares, también contarán con una pintura especial que atenúa el calor y se acondicionarán los edificios para tener una mejor accesibilidad. Viviendas que en su día se construían con otros parámetros y hoy hay alguna persona de este barrio que ya está interviniendo en su bloque, que lleva dos años sin poder salir de su vivienda. Esto es real, esto llega a la gente. La inversión para esa modernización es de 19 millones de euros de los fondos Next Generation y se llevará a cabo en 23 edificios de La Paterna. Los aeropuertos canarios registraron en marzo un 14% más de pasajeros, rozando los 5 millones. Tiene más datos Salvador Cruz. La cifra que nos deja el tráfico de pasajeros en las principales puertas de entrada y salida de las islas en marzo está. Casi 5 millones de pasajeros superan en algo más de un 14% los datos del mismo mes del pasado año. De esos pasajeros, algo más de 3 millones llegaron procedentes de un aeropuerto internacional y 1,7 millones de viajeros lo hicieron desde un aeropuerto nacional. Por este orden, el aeropuerto de Gran Canaria, el de Tenerife Sur y este, el César Manrique Lanzarote, son los aeródromos isleños que han registrado mayor número de pasajeros en marzo. Una cifra más. En lo que va de año, los aeropuertos canarios acumulan 13,6 millones de pasajeros. Suponen un 12% más que el primer trimestre de 2023. Mientras que la comunidad internacional se prepara para un ataque inminente de Irán contra Israel, una persona ha fallecido en Ramalaziz, Jordania, tras un ataque de colonos israelíes según el ministerio palestino. Otras 10 personas resultaron heridas y Israel, por su parte, ha publicado un vídeo asegurando que llegan los primeros camiones con ayuda militaria a través del punto fronterizo del norte. Kiev denuncia que los misiles utilizados por Rusia en las últimas semanas para atacar centrales térmicas ucranianas contienen componentes fabricados en Occidente y Asia. Por su parte, el ejército ucraniano muestra su disconformidad con la nueva ley de movilización de civiles aprobada por el gobierno esta semana. Mientras, Rusia sigue centrando sus ataques en la infraestructura energética. Con misiles y drones han destruido la planta eléctrica de Kiev. El objetivo es llegar aunque sea tarde. Es la lección que se llevan varios conductores profesionales en unas charlas de reciclaje en Tenerife. Lo han hecho a través del testimonio de un preso que cumple condena tras estar implicado en un accidente con un fallecido. En varios años, es la primera vez que sale a la calle con un permiso y lo hace con un objetivo claro. Evitar que otros conductores repitan su error. Tuvo un accidente de tráfico en 2008 donde hubo una persona fallecida. Dio positivo en drogas y desde entonces cumple condena. Esta iniciativa viene de llevar más de 20 años dando clases en el tema seguridad vial y ver que al final siempre lo mismo es. Los conductores profesionales vienen obligados cada cinco años. Tengo unas gafas de distorsión de la vista bajo los efectos del alcohol. Muy divertido, pero yo lo que quiero llegar es a la sensibilización. En una especie de terapia de shock, en principio los alumnos esperaban... Un piloto de rally, mil cosas que nos dan en un montón de cursos, pero no esperábamos esto. Un chico que cuenta su vida, su vivencia personal. Esto ha sido una experiencia enriquecedora por el tema de saber un poco más de qué pasa cuando hay una desgracia de estas. No solo él, sino como él comentaba, sus familiares, sus allegados. También para el interno. Bueno, que lo cuente, que se desahogue, que se abra así a las personas, pues me parece muy interesante. Resulta en una experiencia satisfactoria que facilita su reinserción. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Atención Primaria, el soporte del sistema sanitario. El sector reclama más medios y financiación para la mejora del servicio a los ciudadanos. Los distintos colectivos que representan al sector en Canarias no celebran este Día de la Atención Primaria con alegría. Más bien, todo lo contrario. Con la atención primaria tiene tres problemas. Primer problema, falta de financiación. Segundo problema, mala gestión. Y tercer problema, voluntad política para solucionar todos los problemas. La falta de personal, el exceso de horas trabajadas o los bajos salarios merman cada vez más a un órgano clave en el sistema sanitario. Como máximo pudiéramos ver 34 pacientes. Esto es así en pocos lugares. En muchos sitios estamos viendo del orden de los 40, 40 y tanto. Se nos une tanto la cantidad como la mala calidad del trabajo. El presupuesto destinado a la atención primaria ha aumentado un 15%, un dato insuficiente para los médicos de atención primaria, pero que desde la Consejería de Sanidad ven como un avance. Ver de primera mano las necesidades que emanan de esta zona básica de salud. Pretendemos seguir implantando el programa Más AP para seguir dando apoyo a este equipo. Un sector que necesita ser reforzado con el objetivo, dicen, de poder ofrecer unos servicios dignos a la ciudadanía. Esta tarde se ha celebrado en Tenerife el tercer foro Parkinson en primera persona. Se llama así porque son los propios enfermos los que cuentan cómo esta enfermedad crónica les obligó a vivir de otra manera desde el momento en que fueron diagnosticados. Pilar y Paco son dos de las más de 14.000 personas que sufren Parkinson en Canarias. Esta tarde han compartido con el público cómo se vive con la enfermedad. Lo que me gustaría que saliera de aquí es que el sufrimiento que llevamos un poquito los enfermos de Parkinson y la ayuda que necesitamos, necesitamos paciencia. Lo que queremos en estos días es poner de manifiesto las necesidades que tiene, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de conocimiento, de cercanía. En Canarias la prevalencia del Parkinson ha aumentado un 11% solo entre 2019 y 2022. Trabajamos después esa parte terapéutica que no se aborda desde el Sistema Nacional de Salud con un abordaje integral. El sistema, digamos el conducto oficial de las administraciones no basta, no llega. Ellos vienen supliendo todas esas carencias desde hace 23 años con muchísimas dificultades. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer. Y poder tener un lugar como es el apoyo que presta Nación, en este caso Parkinson-Tenerife, es fundamental. La enfermedad avanza de forma irreversible y progresiva. No solo afecta a la coordinación de movimientos, sino también a la capacidad de regular el estado de ánimo. Desde hace varios meses que la fuente luminosa en las palmas de Gran Canaria ya no luce su esplendor. Una nueva avería de este símbolo de la ciudad la mantiene fuera de servicio. El ayuntamiento desconoce cuándo podrá volver a estar operativa. Es la fuente luminosa de mayores dimensiones del país tras la de Montjuic en Barcelona. Su espectáculo nocturno de agua, luz y sonido ha encandilado durante años a quien pasa por esta plaza del Fuero Real. Veníamos aquí a oír música y ver las luces de la fuente, era muy bonita. Era una gozada. Pero desde noviembre, este icono de las palmas de Gran Canaria está así. Sin luz, apagada, sin colores, sin música y con apenas unos chorros de agua funcionando. Es una pena. Y eso que hace tan solo dos años que fue sometida a reformas. El ayuntamiento asegura que el motivo de que no funcione está detrás de esa puerta verde, es la sala de máquinas. Un problema estructural impide que se activen la mayoría de las bombas de propulsión. Concretamente las que dan fuerza a las torberas de las tres tazas superiores. El consistorio ha encargado un informe técnico para ver el alcance del problema. Ellos son los que lo tienen que solucionar. Su inauguración en 1973 por el ahora rey emérito fue todo un acontecimiento. El alcalde Emilio Mayoral la sometió a su primera reparación en 1995. La tecnología LED llegó a su espectáculo de luces y colores de la mano de Jerónimo Saavedra 14 años después. La última puesta a punto fue hace tan solo dos años. Un símbolo de Las Palmas y que embellece mucho la zona. Los guiris pasan por aquí, hacen fotos, tal. No funciona. Es precisamente lo que iba a hacer este turista, pero se ha tenido que ir sin foto. Quizás vino atraído por la reseña que hay en la página turística oficial de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora se desconoce cuándo se podrá volver a disfrutar de las coreografías de colores y figuras de agua de este símbolo de la capital Gran Canaria. Mejorar la seguridad y el mantenimiento en las carreteras de importante afluencia de tráfico en la frontera en El Hierro. Es lo que pretenden los proyectos de acondicionamiento de dos zonas que se encuentran en mal estado. Aridia Marichal. Son las obras en dos puntos de carretera en el municipio de La Frontera. Aquí, entre el cruce de La Maceta y de Los Argos, se está asfaltando el firme y también se está mejorando la señalización. Es un punto de paso de muchos vehículos, incluidos los vehículos pesados, además de conectar con zonas de viviendas, fincas y puntos de baño. Otras obras, las que están previstas a partir de la próxima semana, será en la carretera de interés regional, la HI5, que conecta además con el túnel de Los Roquillos. Es en un tramo entre las puntas y el tocuyo para mejorar el firme y también hacer obras de canalización. El movimiento de personas y mercancías en el puerto de San Sebastián de la Gomera ha aumentado en los dos primeros meses del año. El transporte de mercancías crece más de un 11% respecto a 2023. También lo hace el tráfico de pasajeros en algo más de un 4%, mientras que disminuye el número de cruceristas al registrar 13.000 visitantes menos. Y la que fuera ministra de Empleo, actualmente presidenta de la Fundación COE, Fátima Abáñez, ha participado hoy en Tenerife en la apertura de una nueva edición de Chicas Imparables. Durante cuatro sesiones, medio centenar de jóvenes entre 15 y 18 años desarrollarán sus propios proyectos que tendrán finalmente que defender ante un jurado. Un programa de formación dirigido a fomentar la igualdad y el liderazgo femenino en un mercado laboral todavía lastrado por la desigualdad de género. Comienzan las carreras. Tanto ellas como ellos suelen tener similares oportunidades, similares salarios. La brecha se incrementa a partir de los 30 años y luego ahí nos encontramos con la gran brecha que todavía sigue siendo la asignatura pendiente de toda la sociedad. Asignatura como sociedad, muy pendiente que es la conciliación. 500.000 kilos de ropa tirada en los contenedores de la isla Bonita. Es el material con el que están hechas las creaciones expuestas estos días en el Centro Cultural Pepe Damaso de la capital Gran Canaria. 500 alumnos de arquitectura y artes han participado en el proyecto. De estar tiradas en vertederos de la palma a convertirse en piezas de museo. Este resultado lo que muestra es varios y diferentes caminos de cómo generar arte y arquitectura a partir del residuo textil. El 20% del agua que se contamina es por culpa de estos residuos. Solo para teñir un vaquero hacen falta 3.000 litros. Las nuevas generaciones tienen en su mano la posibilidad de cambiar esto. El equipo pensó en preparar una flor y a partir de ahí pues cada uno hizo sus propias texturas con los tejidos que más le convencieron. Es el resultado de tres meses de trabajo. Estas piezas cerámicas están fabricadas en porcelana, pero en su interior y en su origen están formadas por piezas de textil. Y lo que pretenden un poco representar es esa idea etérea de globos que suben por un futuro sostenible. Futuro que pasa por dar una segunda vida a las prendas inservibles y evitar así la degradación del planeta. Esta tarde se ha clausurado el Congreso de Estudiantes de Física de la Universidad de La Laguna. Se ha convertido ya en un referente para los estudiantes y para los aficionados de la física en general. Lo organizan los propios alumnos de la facultad y ya va por su decimosexta edición. La verdad del Congreso es que los compañeros del grado puedan compartir sus trabajos, sus pasiones. Vienen personas de todo el mundo porque no solamente son personas de aquí ni de España, incluso de otros países que también vienen a compartir y bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos. El hecho de que la mayor parte de los organizadores sean chicas, en una titulación en la que hay mayoritariamente participación masculina, creo que también es una magnífica noticia. Que hayan tenido esa iniciativa, que sepan lo que es organizar un evento, que sepan lo que es buscar financiación, que tengan un comité de más de 50 personas trabajando, implicados, más allá de su actividad académica, que es la que me parece muy destacable. Durante el franquismo se convirtió en un lugar de represión en Canarias contra el colectivo LGTBI. Ahora se reconocerá como un lugar de memoria. Hablamos de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura. Entre estas paredes vivieron encarcelados cientos de hombres. Fueron obligados a trabajos forzados tan solo por amar a una persona del mismo sexo. Eran condenados, torturados y perseguidos. En nuestro país hubo 300 campos de concentración, como este centro penitenciario de Tefía. Obedecía a la ley de vagos y maleantes. Ahora se convertirá en un lugar de memoria histórica. Ya están los trabajos iniciados y por tanto la noticia que quiero trasladar es que será lugar de memoria acorde a la ley de memoria democrática del año 2022. Para que se conozca que querer a quien se quiere querer no es delito, sino libertad. Con un presupuesto de 100.000 euros se creará un centro de interpretación, una demanda del colectivo El Tijay. Esto es un sueño poder llegar, estar más cerca de crear este centro de interpretación. No se olvide lo que pasó aquí y que en el futuro no se vuelva a repetir. Es fundamental para una isla como Fuerteventura que lucha por la igualdad y los derechos de todas las personas. Reconocer a tantos hombres que sufrieron y dejar en el olvido a quienes promulgaban leyes injustas simplemente porque amaban de una forma diferente a la de ellos. Hoy cumple 112 años el Correillo La Palma, patrimonio marítimo de Canarias, que transportó a miles de personas entre islas e incluso llegó a viajar hasta la IUM. No era el medio más veloz, apenas 11 millas por hora, pero era la única conexión en muchos casos. Hace casi 50 años que dejó de navegar. Llevaba cartas, mercancía y pasaje en tiempo sin avión. Hoy es el último vestigio de la navegación a vapor en las islas. Para atrás ya no está el carro. El Correillo es historia sentimental de una población a la que incluso transportó gratis cuando erupcionó el chingero, actuaba en naufragios o abarataba precios para ir a los toros en la capital tinerfeña. Sí, efectivamente. No solo los toros. Estuvo participando. Eran donde se transportaban los equipos de fútbol de Gran Canaria y Tenerife durante más de 20 años en la liga interregional de balompié. Los marinos siempre bajaban así. Es el último jefe de máquinas que tuvo el barco con quien lo recorríamos hace 12 años. Zarpamos. La travesía nos lleva por la restauración que desde hace años se le dedica a este barco que no siempre ha sido correspondido con cariño y gratitud. En 2014 grabábamos estas imágenes tras uno de los saqueos que ha sufrido. Buscaban el cable de cobre. Por aquí, las manos, todo se apoyan aquí y suben. En su cumpleaños 112, el Correillo luce ya una estructura nueva con el anhelo de abrirse a visitas para no quedar solo en un recuerdo encallado. En los deportes nos asomamos a un fin de semana con mucho fútbol. Destaca el regreso de la competición en primera. El domingo aterriza en el Gran Canaria Daniel Álvarez, el Sevilla. Así es, Pilar, nada menos. ¿Qué tal? Buenas noches. Y hoy el técnico amarillo ha roto una lanza por sus delanteros. De una forma peculiar, es cierto, que no lideran la faceta realizadora del equipo, pero está encantado de su trabajo. Y si no, escuchen cómo reacciona a la opción de tirar del filial. Caso de Pau Ferrer, ¿qué crees que le ha faltado para debutar en liga con el primer equipo? Bueno, no sé. Yo creo que los delanteros que tenemos nosotros en estos momentos son mejores que Pau. Pues un delantero, Ángel, es duda en el Tenerife para afrontar este domingo la visita al Albacete. Garitano confía en su recuperación mucho más cuando falta Enric Gallego por sanción. Y el costadeje Tenerife en racha de resultados. Recibirá al Madrid Club de Fútbol buscando la tercera victoria consecutiva. Su técnico quiere ver a su equipo alegre después de librarse de la tensión con dos triunfos seguidos. Cosas importantes también que contar en balonmano, baloncesto, voleibol. Y en un momento nos vamos en directo hasta Recife porque allí se está decidiendo un título de lucha. Contigo, Dani, tenemos la última hora. Está solo unos minutos. Enseguida. Nos vemos. Bueno, empieza una noche de calor, se lo hemos contado, y de calima. El programa Una Hora Menos hace un recorrido por los pueblos más calurosos. Victorio Pérez, buenas noches. Acompañados de agua y de un abanico, por lo menos. Abanico y agua, Pilar. Dos elementos muy usados en las zonas más sofocantes de Canarias. Después intentamos refrescarnos y también estamos con los vecinos afectados por el oleaje que siguen limpiando sus casas. Además, tenemos un plan para el fin de semana. Comer bocadillo. Pero bocadillos ricos. Los de esta cafetería son muy famosos. Esta noche les diremos dónde está y qué tendrán esos bocadillos para que la gente haga incluso cola. Les esperamos después en una hora menos con muchas historias. Enseguida vamos con los compañeros. Antonio Lizana, una de las figuras emergentes del nuevo flamenco, y así Perinkevik Band, ofrecen esta noche y mañana un concierto inédito en el Auditorio Alfredo Krauss. Nos hemos colado en uno de sus ensayos. El espectáculo Quimera de Flamenco Big Bang incluye una selección de los principales temas del compositor versionados exclusivamente para ser interpretado junto a la agrupación canaria que comienza así la celebración de su vigésimo aniversario. Así nos despedimos y quedan ya con Daniel Álvarez y los deportes. Que pasen un buen fin de semana. Que pasen un buen fin de semana.